Muy bien, en este video que toca el tema de fertilidad de suelos, lo que vamos a aprender es hacer cálculos para preparación de fertilizantes mezcla y de cantidad de nutrientes que aporta una cierta dosis de un fertilizante mezcla. Muy brevemente vamos a explicar esta cuestión de los fertilizantes mezcla, para eso tenemos que tener en cuenta que los fertilizantes se comercializan en formas sólidas o fluidas, dentro de los fluidos pueden ser líquidos o fuentes gaseosas y generalmente están, en el caso de las gaseosas, concentradas en el aporte de nitrógeno. Ahora nos vamos a, el trabajo que vamos a hacer en los cálculos es referido predominantemente a los fertilizantes sólidos. Fíjense que pueden ser fertilizantes simples, que es el caso en que estamos hablando de un compuesto químico, ¿sí? de una sal, por ejemplo. Ese compuesto químico puede tener más de un elemento de interés o solo uno, por eso en el caso de la urea, que tiene carbono y nitrógeno, para nosotros es un fertilizante simple monoelemento. Ahora si hablamos de un sulfato de amonio, nos interesa el azufre, nos interesa el nitrógeno, entonces sería binario. Después tenemos, cuando agrupamos varios fertilizantes simples, obtenemos lo que llamamos las mezclas físicas. Estas mezclas físicas que son, nosotros vamos a concentrar en los cálculos, pueden ser simplemente una mezcla mecánica o compactados. Y después están los fertilizantes complejos, que son aquellos en donde se preparan gránulos con una cierta cantidad de dos o más nutrientes. En esta tabla les muestro los fertilizantes simples más frecuentes de usar, que son el nitrato de amonio, sulfato de amonio, urea, fosfato diamónico, fosfato monoamónico, superfosfato triple, superfosfato simple, clororo de potasio, sulfato de potasio, sulfato de potasio y magnesio, dolomita, yeso agrícola. Fíjense ustedes que en las columnas sucesivas aparecen los elementos que los forman, nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio. Y estos números que van a ver son porcentuales. Es decir, cuando decimos que el nitrato de amonio tiene entre 32 y 34, es 32% a 34% por cada 100 gramos de nitrato de amonio, hay esa cantidad de nitrógeno. Fíjense que les he marcado con rosado aquellos elementos que van a aparecer sus porcentajes en forma elemental. ¿Qué quiere decir con esto? Que el porcentaje hace referencia exclusivamente al elemento. Y con color celestito, que marque el fósforo y el potasio, es estos elementos en el formulado del fertilizante, tanto el simple como cuando lo llevemos a una mezcla, se expresa en forma de óxido, ¿sí? El fósforo como pentóxido de fósforo y el potasio como óxido de potasio. Pero ojo, esto es una convención, una forma de expresarlo. ¿Por qué les marqué en la primera columna con cuadraditos fofatos y cloruro? Para que vean que la forma química que está dentro de ese fertilizante para el fósforo son fosfatos y para el caso del potasio como una sal. La que más vamos a usar es la sal de cloruro de potasio. ¿Qué significa esto? Que si nosotros vamos a hablar del fósfato de amónico, vemos que aparece para el fósforo número 46. Ese 46 es el 46% pero de fósforo expresado como óxido de fósforo o pentóxido de fósforo. En el caso del cloruro de potasio, tiene entre 60 y 62% de potasio pero expresado como óxido de potasio. Las mezclas físicas, ya que vamos a trabajar con ellas, que las conozcan, son fertilizantes que contienen dos o más nutrientes primarios obtenidos a partir de la mezcla mecánica de dos o más productos que ya saben ustedes que los llamamos fertilizantes simples. Estas mezclas, precisamente porque son mecánicas, suelen tener inconvenientes asociados a segregación, a problemas de hidratación de algún compuesto. Es decir, las condiciones físicas de las mezclas físicas es algo a lo que hay que prestarle atención. Bien, para ir entrando en tema, acá les he puesto fotografías de algunos marbetes. Tenemos uno que, el de la izquierda, es el caso de un fertilizante líquido, 20-10-20. ¿Y qué significa ese 20-10-20? 20% de nitrógeno, ¿sí? De nitrógeno total. 10% de fósforo disponible, dice. Pero entre paréntesis me aclara que ese 10% está haciendo referencia al fósforo expresado como pentóxido de fósforo. Y el tercer número, que es el 20, hace referencia a potasio soluble. Y de nuevo, entre paréntesis, me dice que es óxido de potasio. Por otra parte, eso se los he dejado recuadrado para que lo observen. Por otro lado, les fui subrayando con rosado todos los demás elementos que conforman este fertilizante. Y fíjense que todos los demás se expresan en forma elemental. Magnesio, cobre, boro, manganeso, zinc, todos los demás se expresan en forma elemental. Acá tienen otro caso en donde es un 18-6-12, ¿sí? Entonces entro al marbete y veo que hay un 18% de nitrógeno total. Después está discriminado en distintas formas de nitrógeno, que no es lo que a nosotros en este día en particular nos interesa. Voy al 6% y resulta que de nuevo veo que ese 6% hace referencia a fósforo pero expresado como pentóxido. Es decir, a mí el 6% no me está diciendo cuánto fósforo elemental hay. Me está diciendo el fósforo pero como óxido. Si quiero saber el fósforo elemental, tendría que hacer una conversión que ya la vamos a aprender a hacer. Y lo mismo para el caso del potasio. Me dice, es potasio soluble, ese otro 12%, pero en realidad no es el potasio elemental, sino es el potasio expresado como óxido, ¿sí? Acá tienen en la tercera imagen, bien destacado este concepto de la nomenclatura de los fertilizantes mezcla. Los nombres que aparecen siempre en los triples es nitrógeno, fósforo, potasio, ¿sí? Son los conocidos NPK. ¿Puede ser que alguno de estos elementos no esté? Sí, puede ser. Entonces, ¿qué hacemos? En ese sitio se pone un cero. Fíjense, en la etiqueta que tienen a la derecha dice que hay 14% de nitrógeno total, hay 26% de potasio expresado como óxido de potasio y después sigue hablándome de azufre, de hierro, de manganeso. Y el rótulo del fertilizante es 14, 0, 26. ¿Por qué ese cero? Porque en ningún lado de la etiqueta me habla de presencia de fósforo. Bien, acá tienen otros casos de fertilizantes granulados en donde no están expresados como óxido, están expresados como elementos. Fíjense, se los he recuadrado en amarillo en las dos etiquetas y van a ver que aparece el nitrógeno, aparece el fósforo, entre paréntesis le aclara que es P, el potasio, entre paréntesis la K. Y quiere decir que en este caso sería más sencillo el cálculo porque ya tenemos los porcentajes elementales. Esto pasa tanto en Yaramila como en el otro compuesto. No obstante, fíjense ustedes que en recuadrito celeste, es decir, se lo he marcado con un color celestito, dice grado 12, 4,8, 15, es decir, lo que surge de la tabla. Pero abajo leemos grado equivalente y el grado equivalente dice 12, 11, 18. Nos vamos al de la derecha, pasa exactamente lo mismo. Grado 10, 17, 4, 0. ¿Por qué es ese cero? Porque este es un caso que no trae potasio. Pero, ¿qué dice al lado? Grado equivalente 10, 40, 0. Ya vamos a ver si efectivamente es 10, 17, 4 y 10, 40, 0. Hablan de lo mismo y 12, 4, 8, 15. Hablan de lo mismo que 12, 11, 18. Efectivamente, el grado en cualquiera de los dos marbetes es lo mismo que el grado equivalente. La diferencia es que el grado informa el porcentaje elemental de los tres elementos, tanto de nitrógeno, de fósforo como de potasio, mientras que el grado equivalente es esta nomenclatura estandarizada y que se exige que tengan todos estos productos. Y, como dijimos ya hace un rato, que la exigencia es que el fósforo se exprese como pentóxido y el potasio se exprese como óxido. O sea, que si hacemos el cálculo, vamos a ver, por ejemplo, que el 17, 4% de fósforo es lo mismo que 40% de pentóxido de fósforo. Y así para los dos casos. Bien, entonces, una de las primeras cuestiones en donde ustedes tienen que volverse bien filosos es en esto, de hacer las conversiones desde los óxidos al elemento, es decir, de pentóxido de fósforo a fósforo y viceversa, y de óxido de potasio a potasio y viceversa. ¿Sí? Yo acá puse la terminología que usan los marbetes, es decir, vamos a hacer un ejemplo de un fertilizante que en su grado equivalente, es decir, siguiendo estas pautas acordadas, que es el nitrógeno elemental, fósforo como óxido, potasio como óxido, es un compuesto 15-15-15. Y lo que vamos a hacer es llevarlo a ese grado que solamente informa la composición elemental, tanto para nitrógeno como para fósforo como para potasio. ¿Cómo hacemos esa conversión? Es muy simple, ustedes ya lo han aprendido a hacer en química general, es decir, calcular qué porcentaje dentro de la masa de todo un compuesto tiene un determinado elemento. Para eso, calculamos el peso molecular del pentóxido de fósforo, que es 31 del fósforo por 2, 16 del oxígeno por 5, eso nos da 142. Yo digo que cuando tengo 142 de pentóxido, tengo 2 veces 31, es decir, 62 de fósforo. Los 15 que me expresaba el fertilizante mezcla de fósforo como pentóxido, es X de fósforo elemental. SX será 62 dividido 142 por 15, que es lo que tiene el fertilizante, y eso me da 6,55. Para el caso del potasio, hacemos lo mismo, calculamos el peso molecular del óxido de potasio, que es 39 por 2 más 16, eso nos da 94. Entonces, nuevamente hacemos la relación y decimos, cuando tenemos 94 unidades de óxido de potasio, hay 78 de potasio. El 15 que me decía este fertilizante mezcla, expresado como óxido de potasio, equivale a 78 sobre 94 por 15, que me da 12,45. Es decir, eso es lo que hay de potasio elemental. Es decir, que el grado de este 15, 15, 15, sería 15, 6,55, 12,45. En este caso estoy diciendo que tengo 15% de nitrógeno, 6,55% de fósforo y 12,45% de potasio, que es equivalente, es lo mismo que decir 15% de nitrógeno, 15% de fósforo como pentóxido, 15% de potasio como óxido. Por otra parte, acá abajo yo les dije que en caso que tengan que hacer la conversión al revés, es decir, lo tienen como elemento y lo quieren llevar a óxido, entonces tienen que dar vuelta el factor de conversión. El peso del compuesto dividido la cantidad de fósforo, 142 sobre 62, o 94 sobre 78, según sea fósforo o potasio. Bien, empezamos entonces con el primer problema de preparación de un fertilizante mezcla. Les dice que tienen que preparar una tonelada de un fertilizante que tenga una concentración 12,10,10. ¿Sí? Ustedes ya saben que dicho así es NPK, en donde el nitrógeno es 12% de nitrógeno, el 10 es 10% de pentóxido de fósforo, y el segundo 10 es 10% de óxido de potasio. ¿Cómo lo van a armar? ¿Cuáles van a ser los fertilizantes simples, las materias primas que ustedes van a usar para preparar esta mezcla? Urea, superfosfato simple, y cloruro de potasio. ¿Sí? Como necesitan asegurarse que la concentración sea 12,10,10, cuando pongan lo que necesitan de urea para asegurar la cantidad de nitrógeno, la cantidad de superfosfato simple para asegurar la cantidad de fósforo, y el cloruro de potasio para asegurar la cantidad de potasio, no llegan a la tonelada, tendrán que poner algún material inerte, que es lo que llamamos el relleno, para enrasar a una tonelada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!